Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy, tenéis el videito en este caso de la stage 4 del evento, en este caso que nos han puesto de batallas memorables, tuvisteis los que es contra los Gamma y ahora vais a ver contra Gohan y Piccolo, creo que es la stage más molesta hasta la fecha, hasta que tengamos la parte 3, las dos stage que nos faltan en algún que otro evento, vale, es de las más molestas y las más complicadas, este es el equipo que he llevado, vale, por si queréis verlo, y ahora a continuación os dejo en este caso pues pasando el evento. ¿Me va a dejar jugar haciendo esto? La cosa es que te tiene que dejar jugar, si no te deja jugar mueres y ya está. Es increíble, eh. Valiant, estás bien. Yo no, o sea, llevo todo el rato entrando en este evento y me está tirando todo el rato el superataque de primera, tío, o sea, es que ya es muy pesado. Ya. Bueno, sí, es verdad, puedo meterlo, es verdad, sí, Vegetta puedo meterlo, es cierto, sí, es super Saiyan, puedo hacerlo, tío. Pues si me matan ahora, sí lo voy a hacer. Voy a probar, tío, es que no... Lo hacen. Voy a probar con Vegetta y así en la fase a gele al Piccolo, ¿sabes? Sí. Lo destruyo, tío. Lo cundo y tal. Es que el caso, es que no me deja jugar, tío, con el Super Saiyan 4, tío. No me deja, no me da opción, tío. Porque es que me tira todo el rato el superataque de primera, tío. Es primera fase física y te tira el superataque siempre antes de que tú hagas el superataque. Pues bueno, pues vale. Majin Power. Si no tiene algún inteligencia. No tengo algún inteligencia. ¿A quién meto de inteligencia ahí? Me va a desmontar. Pero la opción, otra opción sería Super Saiyan con Vegetta. Vamos a dejar el Shamasu por aquí. El poder del Pajer. La que me está dando no es normal, ¿eh? No, no, o sea... Me está desmontando de unas maneras que yo no había visto nunca. Pero ahora no me tiras superataque, ¿sabes? No, porque este no es el Goku Super Saiyan 4. ¡Pum! Me está entrando hasta calor ya, tío. Literalmente llevo una hora y veinte con el evento, tío. O sea, es... Yo quiero recordar que en la japonesa me lo pasé, pero me lo pasé con los esas, tío. ¿Sabes? Vale, Valiant, tú piensas que puede ser todo lo malo que quiera esta Saiyan 4, pero no creo que pasase el Artificial Life Force con el Metal Cooler y el Hachiller. ¡Off! Eso sí que fue tremendo, tío. Esa... Esa sí que fue una gran fe. Aquí por lo menos las unitades son buenas. Oye, si estos se cargan al Goku, igual el Goku Super Saiyan 4 puede hacer cosas. Sí, se puede transformar. Ahora se puede transformar porque antes ha pillado mucho, ¿sabes? Joder, mal. Bueno, ahí tiene cinco, coño. Super Ataque de primeras, Jess. No. ¿No? ¿Y dónde va a tirar Super Ataque? Es que sí me deja llegar a la fase final, tío. No, no. Es que te deja llegar a la fase final con el Broly transformado. Broly transformado. Broly transformado. El Emojeta está en el final. Valiant, tienes que confiar. No, yo confío. Yo llevo toda la noche confiando. Eso no es verdad, porque si hubieras confiado ya no lo habríamos contado. Yo confío, confío, confío. Esa gasaña aquí. ¿Ves? Hay que comer. Y tú vas cogiendo orbe y te vas curando poco a poco. Cuarto debajo Vale, el alza más susta full cargado Ya, ya, ya Vale Una cosa aparte de la sincronización que nos viene Se viene la topa Pues no es eso Se va a venir la topa No tengo ni idea ahora mismo Lo que digan en la product letter A ver cuando sacan la product letter Y luego las millones de descargas Pues vas a ver Ya te cuento una cosa Te llevando el gogeta aquí también tengo el atario Skill y tío, ¿sabes? Sí, y te puedo quitar un turno Te puedo quitar el turno de antes que me pegaba Vos ves el superataque, ¿sabes? Sí Ahora el gogeta se está portando bien Probablemente le caiga un segundo superataque al Groll La moraleja de este turno, se te vale Es que hacerse paja siempre fue bueno Si no, si no mira lo que tanquea el pajazo Madre mía Esos son factores Broly, puedes meter un crítico para cargarte el piccolo, tío Ya hay que pedirlo, ya hay todo Joder, tío Bueno, además te va a caer el superataque Qué pesado el piccolo, tío Madre mía Madre mía No voy a gastar el dominio del Broly, eh Me lo guardo No, no lo gastes, no lo gastes Deja que el full power lo revienta No, pero es que pierdo Pierdo, pierdo dominio, ¿sabes? Pierdo el turno Sí, por eso, porque pierdo los turnos del dominio Y esta es la verganza del Goku Super Saiyan 4 full power Dios, mi color Dios No me dejaban transformarme Fuá Fuera aquí O Hostia Qué buena esta Qué buena esta del Cybert Qué hijo de fruta Deja de primer eslo al Pajasu y de segundo al Gogeta y que se lian a pegarle Tojin se va de aquí Me ha sacado el Gogeta la derrotación pero ahora se viene en sets Hubiera sido perfecto que me sacaran al set de guerra pero no, Piccolo no... A ver, Piccolo no quiere ayudarte, vale Qué guapas están las animaciones de este poder Bien Ya has pegado 8 millones No Ah, Parcala Si usa el dominio en el próximo turno, pues es que lo mato Si, en este turno ya si Si, pero es que lo mato y tengo Gogetas en rotación No voy a tirar el dominio además Vale Yo creo, eh Vale, con los 10 millones Toma 10 millones Toma 10 millones Toma 10 millones Tampoco que lo mataba aquí, sabe El Broly linkeaba con el otro Broly, sabe Y se me iba de las manos Y se me iba de las manos Se me iba a liar el turno siguiente, tío Que pesado, tío, que pesado es, tío, que pesado ¡Ay! Pero, París, ahora que te has clavado ¿Qué? ¿Vale? El Discord Tío ¡Esto es el Tío 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 Este evento, tío, este evento, este evento, tío, este evento. En el siguiente turno aparece el bogey y te cura, ¿no? Sí, esta ojeta, Broly del dominio. Y el SSJ4 fullbow. Que bueno, se me va a subir. Aquí, como tiene guardia verdadera. Que bueno, Samantha. Que bueno. Ah, sí, sí, sí. Cierto. Si está escrito así, sí. Pero claro, no sé si le va a afectar esto a Gohan, espérate. Como tal. Vamos a ver gogeta. Vamos a ver gogeta. Vale. Vale. A Broly lo tengo que dejar de primero haciendo el... Vale. Veintiún millones. Veintiún millones. Veintiún millones. Más los adicionales de sueldos. O sea, este debe estar muerto. Vamos, si no se muere aquí. Me apago y me voy. ¿Quién era el que había dicho que el Broly se había quedado atrás? Veintiún millones. Veinticuatro millones. Quiero ganar ello. Qué valoreo. Qué valoreo. Qué valoreo. le ha quitado el 75% de la vida de un turn vamos Super Saiyan 4 la edición de super ataque esa es esa es el Super Saiyan 4 esa es mira como le da al bestia explicado madre mía la edición de superiores se acabo jude con las teis tío madre mía con las teis colega madre mía con las teis tío a tomar por saco el coja 22 minutos tío 4 misión 4 misión